buenas noches muy bien muy bien una vez más aquí en los secretos de la construcción bienvenidos bienvenidos a todos ustedes que nos visitan por primera vez por favor suscríbanse para ver más más canales y más contenido de lo que hablamos aquí de los secretos de la construcción de lo que nos ha pasado nos pasa y nos va a seguir pasando y queremos que todos y queremos que se comuniquen con nosotros que dejan su mensaje que nos digan en sus experiencias cómo le han hecho cómo han salido adelante que están haciendo qué planes tienen para dónde van que es que en qué modo podemos ayudarles o nos ayuden y ahí nos comentamos ahí de pedir un consejito por ahí no cae mal este esta plataforma es simplemente dos amigos que trabajamos en la construcción y que estamos transmitiendo para ustedes haciendo vídeos para pues comentarles nuestras experiencias y para que ustedes también se tal vez se identifiquen con nosotros es más que nada eso es como una plática entre camaradas por allá de saliendo el jale más nos faltan las chelas como los viernes viernes de peda el viernes no se echan unas chelas este eso es como eso nada más que estamos cotorreando hablando de lo que nos pasa y pues de una vez ahí nos desahogamos y ya que te parece si hoy tocamos el tema de mucha gente va a estar de acuerdo conmigo cómo trabajar sin licencia cómo trabajar sin licencia bueno no es un consejo no hay que trabajar con eso pero pero somos millones y andamos en la lucha no trabajen sin licencia y si trabajan con dice sin licencia pues mucho cuidado mucho cuidado no es recomendable no es un consejo no recomendamos nada más una plática no sé no sé compartir nuestras no sé en otros estados javi como como sea la el sacar licencia acá en california san francisco aquí hay chance el gobernador de california dio chance de sacar tu licencia con tu itin no sé en otro estado florida texas washington no sé que cuál sea ya su porque no nos brincamos al grano dale al grano porque ya hay otros vídeos con ese con ese con ese contenido entonces chequenlos ahí vayan a la descripción de los otros ya va a estar donde estamos hablando sobre la licencia como el todo el proceso que nos va llevando a este camino y nos quedamos en este tema de de que luin andabas trabajando sin licencia si como todos yo también era pero o sea una temporadita de unos trabajitos para alivianarse acá side jobs lo dicen acá pero quiero que me platiques que a ver cómo fue tu experiencia fíjate que como yo como todos latinos venimos aquí queremos ayudar a nuestras familias y queremos salir adelante dar ese escalón más para arriba y yo me metí pues aprendí plomería y dije ah está fácil deja voy a ir a y mandé a hacer tarjetitas y fui y me anuncié en una en una revista que me llamaron y me dijeron oye te por 10 dólares salís sales en este periódico tú que dijiste de volada aquí la iba aquí voy a agarrar mucha clientela entonces vine yo y me apunté 10 dólares al mes nunca pensé en las consecuencias de mis actos nunca nadie me había dicho y por eso tú eres a no me acuerdo cómo le había puesto a la compañía l lb mis iniciales plomi y sí sí a sus órdenes fíjate que quiero hacer un baño de plomaría puedes venir le dije sí ahorita voy mándame su dirección me mandó su dirección fui javi y salió las toqué la puerta casa normal salió la señora y me acompañó y me dijo mira quiero 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 hacer un bañito aquí quiero que me digas cuánto me cobrarías entonces yo le dije mire le cobro tanto dice ok te voy a dar un adelanto pasa nunca me preguntó tiene licencia seguranza es nada entonces mi joven te voy a dar un adelanto yo pues contento ya cayó ya te hormigaban las manos para agarrar el billetito cuando yo entré a la casa javi nomás entré puse el pie en la dentro de la casa y habían policías hay hay policías que andan agarrando gente que anda trabajando sin licencia aquí en california lucha cuidado cuídense porque estamos y fui que y mira ayudamos me pusieron me amarraron las manos y me llevaron un cuarto de la casa de atrás cuando cuál fue mi sorpresa javi que me metieron al cuarto y habían como 20 20 20 personas raza que andaba trabajando en una redada que andaba agarrando gente sin construcción sin licencia electricistas jardineros frameros plomeros no te de todo el trade y de construcción entonces a lógicamente uno como como uno no tiene papeles uno inmediatamente dice es un susto que todo que todos me van a ver tú no güey porque eres el gringo pero también el hecho de que no sabes me metan al bote pues está cabrón y entonces vine yo y me llamaron me pusieron un ticket dicen no este es por andar atrás sin licencia pero aquí aquí están los libros porque queremos que trabajes con licencia con licencia abre las puertas de estados unidos aquí está pero desgraciadamente en ese entonces necesitaba su número de seguro social para para poder para poder trabajar para poder sacar la licencia entonces por años yo fui a la me dieron corte fui a la corte y me querían meter seis meses preso por andar trabajando sin licencia me pusieron un abogado y pero te digo todo esto es porque uno no piensa en las consecuencias uno dice voy a trabajar puede ser una porque si hay departamento es la necesidad que andan buscando ahora si la papa y alivianarse un poquito y también pues que más queda que hace uno pues echarse esos jales es que no hay de otra nada más hay que tener cuidado hay que ser más precavido saber a ver a mí sabes que se me por la emoción y no le preguntaba a ver quién te recomendó quién te dijo de mí ese fue ese fue el pues error de principiante porque me hubiera dicho ok sí pero disculpa quién te dio mi número cómo sabes que yo hago esto entonces ya ahí me hubiera dicho no es que lo agarré aquí ya ya hubiera sido como pero te digo queremos concientizar concientizar a los que están viendo sus vídeos además amigos que nos están viendo allí a los camaradas camaradas pónganse trucha hagan esos jales pero siempre con con precaución no vayan a caer en ese en ese lío pues sí porque es triste de que qué tal si es el único sustento para la casa y tienen la familia y se meten en problemas o pues esa vez corriste con suerte que no más fue eso de que tienen los libros que tal si dicen no no pues hay que llamar al bote o a migración y si no se echan lo echan a uno allá para el terre y la familia qué pasó con la familia es que uno no bailando uno no 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 piensa en las consecuencias uno realmente lo que piensa es el la necesidad y el billete la necesidad el billete y la poner la papa en la mesa sí pero desgraciadamente me pasó eso y es como experiencia para todos los muchachos que andan ahí trabajando por favor quien quien te ya ven a hacer un trabajo quien te llamo quien te recomiendo ya si ya fulano o que si ya sabes tú ya le puedes preguntar a esa otra persona para corroborar de que sí por ejemplo por ejemplo en este caso lo que te recomendó dice o javier jj framing o tú te llamo y te voy a javi quién es este vato tú o no sabes que sí 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 o le díte un número porque ya lo conoce como normalmente hacemos sí sí es igual le pase el número acá te va a llamar entonces eso es eso es muy importante también fíjate ya trabajando con licencia hay mucha gente muchos propietarios cambiándonos un poquito de vamos a ahora sí que darle vuelta a la página digamos que ya tienes la licencia que todo salió que estaba pero fíjate tú tienes 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 que tener mucho cuidado javi cuando tú tienes la licencia porque a mí me toco me tocó una un caso que eran unos doctores de ensaosalito yo le fui a hacer un trabajo y me dijeron que no querían permiso no querían nada yo les dije que que pues habían vecinos y que y que iban iban a ver porque era una adición grande entonces si los vecinos aquí le habrán no luego hay aquí hay permisos no hay permisos con cualquier cosa y me dijo no te preocupes porque querían que le saliera barato porque con permisos éste javi terminé mi trabajo se fue me pagaron los doctores y y a la a las tres semanas un mes me llamaron que quería que fuera a sacarle permiso porque les había caído la ciudad o sea a mí me podían haber multado porque yo no puedo hacer un trabajo sin sin permiso sin permiso lo que a mí me pasó también en pero casi siempre lo que hago para cubrir bueno no cubrirse da pero para si me llega a hablar la ciudad en este caso tomo fotos tomar fotos de todo de ahorita pues ya con la link al internet y todo la tecnología pues ya se usa eso ahora que pasó el COVID pues era del modo que se manejaban algunos permisos a través de fotos y todo eso entonces te tomas ya traía como esa mentalidad desde antes ya de tomar fotos con la cinta para que se vean las medidas de lo digamos si son unas formas y son paredes o para enseñarlo para enseñar porque después te piden permiso el mismo que ocupas que no hay planos y no estamos haciendo a usar lo que sabemos a veces a nuestra experiencia y ya más o menos o que si el ingeniero ocupa hacer un dibujo o algo ya con la medida de las fotos o cual o las que tengas hay de medidas en las fotos ellos se basan a eso y te hacen un dibujo ya todo eso se hace pues basado a las fotos y ya todo eso va se manda a la ciudad y ya de ahí depende de la ciudad si te te dicen o no pues ocupamos abrir la pared para ver en qué modo corre el cableado aquí tengo fotos como está pero hay chance que te la agarran chance que no estás en la cuerda pero a veces a veces sean honestos lo que quieren es pues que les caiga la ciudad el dinero de los permisos todo eso que les esté llegando entonces es un modo de medio protegerse el modo ahora sí que el modo bueno es sacar sus permisos y hacer todo el proceso como es este para tener sus inspecciones de cada cosa de y así no no tenemos por el que no en la construcción hay cuantos cuantos sabemos trabajando en la construcción podemos decirnos 6 7 millones de personas yo creo que más hace poquito más verdad sí ok ponle 10 millones y que los 10 millones un millón tengan licencia y somos 9 que andamos trabajando sin licencia entonces ojalá les les sirva a estos estas experiencias que hemos vivido para que tengan cuidado para que ustedes también ahí pongan sus comentarios díganos qué les ha pasado o sí que recomiendan o díganle a mí me pasó esto y del modo que me zafé fue así este pero para eso estamos aquí o que digan para ahora sí que para aprender en cabeza que aprendan de nosotros y no hagan los errores que hemos hecho estoy en méxico y me agarraron también lo sabes por eso te digo si estoy en guate estoy en salvador me pasó esto por por eso y aquí termine otra vez acá en casa por por eso así que no sé no no hay que echarnos la mala la mala suerte ni nada pero de todos modos hay que tener cuidado cuidado con así vamos a dejar hasta aquí y vamos a seguir con un tema que se llama como volver con otro temito como tratar ahora que ahora que ya ya digamos ya tenemos la licencia ya hablamos de cómo saca el proceso de llegar a sacarla y todavía la tenemos entonces vamos a hablar de de ahora ocupamos quien nos eche la mano si tenemos mucho jale como tratar a los muchachos como y pues como nos traten también a nosotros nos tratar de llevar una relación sana para que el trabajo fluya bien y no tener estrés sobre eso pero nos vemos volvemos con ese tema en secreto de la construcción por favor denle like y nos vemos para la próxima y